En un momento, en un desarrollo histórico del fútbol argentino, en el cual los chicos se van rápido hacia el exterior, casi no tienen tiempo de afirmarse en primera, hacen un par de buenos partidos y son transferidos, y ni siquiera se dan el gusto de jugar algunos años para coronar el esfuerzo de tanta gente que los preparó y los formó en un trabajo de divisiones inferiores, un ejemplo totalmente distinto es el de Carlos Babington, que salió de las divisiones menores del club atlético Huracán, que pudo llegar a la primera división, que fue campeón en el único título profesional que tiene Huracán, el de 1973, en aquel gran equipo dirigido por César Menotti, que fue campeón como entrenador con Huracán, retornándolo a primera división, que se dio el gusto de dirigirlo en las dos máximas categorías del fútbol argentino, que jugó el campeonato mundial como hombre de Huracán en Alemania en 1974, y que desde hace un tiempo es el presidente. Pareciera que las palabras Babington y Huracán son casi sinónimos. Vamos a verlo y escucharlo en la charla con Agustín Fantasía. Bueno Carlos, sos una de las pocas personas que pueden tener el privilegio de ser jugador, técnico y presidente del club de sus amores, ¿qué se siente? Yo digo, fundamentalmente se siente un profundo orgullo, viste, es decir, este club está muy emparentado con mi vida, mi familia y yo corremos atrás de todas las sensaciones que este club te da a través de mi historia. Yo te digo, más allá de estas tres cosas que está nombrando, primero fui hincha. Yo paraba ahí, cuando eso no era platea, yo estaba en la barra brava, que estábamos ahí abajo de la torre, es decir, primero y lo más orgulloso que tengo de este club es ser hincha. Mirá lo que te voy a contar, hubo una época que yo era, seguía en la barra pero ya jugaba, estaba mejor dicho, estaba en el plantel profesional, jugaba en la tercera. Y yo terminaba en la tercera y me iba allá y puteaba a los jugadores de primera que practicaba todos los días, nunca se enteraron, pero puteaba de bronca porque erró un gol o porque una jugada mal, lo que hace tú cualquier hincha. Yo nací entre la sede social y el estadio. Me dicen hincha huracán porque me dicen hincha huracán, nada más. Y bueno, a partir de ahí toda esta historia que me enorgullece, que realmente vivo siempre agradecido porque esto, por ejemplo, esto último de ser el presidente del club es algo que no, hace un tiempo atrás no estaba en mis planes. ¿Cuándo tenés mejores recuerdos de tu época como hincha, como jugador, como técnico? En general, recuerdos gratos, tengo en todos los capítulos que incurrí en el club como hincha, la satisfacción de algunos partidos que ganábamos, que me acuerdo, que, por ejemplo, el partido más famoso de todo para mí de hincha fue haberle quitado, haber roto una racha de derrota con San Lorenzo en el año, creo que 69, un gol de Fito Villanova en la cancha de San Lorenzo, sobre la hora, que ganamos 2 a 1 después de una paternidad, no sé de cuántos años con San Lorenzo, de ellos con nosotros, ¿no? Fue bueno, como jugadores, el famoso equipo que integré, que tuve la suerte de integrar, que era un equipo que, en realidad, uno disfrutaba jugando, cosa que hoy veo que no sucede tan asiduamente como lo hacíamos nosotros. Nosotros realmente disfrutábamos de lo que hacíamos, teníamos un equipazo y, no sé, entrábamos con una moral que ya sabíamos que el rival que estaba enfrente era muy vulnerable, nosotros lo podíamos... y así fue, ¿no? Huracán jugó partidos maravillosos y yo creo que fue uno de los mejores equipos del siglo pasado. Como técnico, los dos ascensos, la alegría de devolver la categoría de Huracán en dos oportunidades, cuando ya empezamos en una etapa fea de Huracán, viste, del descenso, que Huracán no lo conocía. Ahora la satisfacción, otra vez, como presidente, de devolverla a la categoría superior y tener el orgullo este de jugar con los grandes y de estar hoy por hoy ya salvado del descenso. Creo que son logros importantes, pero de cada etapa mía acá yo tengo cosas agradables. Y también de las otras, ¿no? Yo, por ejemplo, el peor día de mi vida lo pasé acá, sentado ahí, dirigiendo Racing contra Huracán acá en este estadio. Esa fue la peor noche de mi vida en cuanto a lo que futbolístico se refiere, viste, porque me insultaron de los cuatro costados por esa historia famosa de que yo me he vivido a Racing, qué sé yo. ¿Y esa noche cómo volviste a tu casa? ¿Vos que te criaste acá? No, esa noche fue terrible. Terrible porque primero que yo de alguna manera lo imaginaba, viste, porque se dio la circunstancia de que yo me fui de Huracán a Racing por un tema que la gente nunca me entendió y a los tres, cuatro partidos tenía que venir a jugar acá. Bueno, el hincha, viste, es así, el hincha a veces, siempre digo lo mismo, la gran lucha cuando uno está en esta posición, ahora acá de presidente o de técnico, mismo de jugador, es cuando uno no puede entrar en un diálogo con un hincha, cuando el hincha piensa con el corazón y vos pensás con la cabeza, viste. Lo que vale, ¿sabes lo que es? Es fuera de los 90 minutos. Lo que vale, a mí en mi vida me puteó un tipo por la calle, ni cruzándome con alguien me criticó. Ahí cuando el tipo está frío y razona, más que nada te agradece. Y por ahí es el mismo que viene acá y porque el equipo juega mal te putea. ¿El Huracán del 73 fue el mejor equipo que viste jugar? Y no sería objetivo si diría que sí. Yo digo que hay algo que marca que debe haber sido un gran equipo, porque en una encuesta que hubo en un matutino muy importante de este país, votando quién había sido el equipo del siglo, Huracán salió tercero. Si estamos hablando de un siglo, estamos hablando de compararlo con la máquina de River, compararlo con el Racing de Pizzuti, compararlo con un montón de grandes equipos, sabiendo que es Huracán, ¿no es cierto? La camiseta de Boca y la camiseta de River venden mucho más. Lo que estoy seguro es que era el equipo más representativo del gusto popular. Eso lo tengo muy claro. Cuando empecé de técnico, la locura, el delirio mío era armar un equipo parecido. No me acerqué ni ahí. Pero bueno, es bueno eso. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo lográs armar un equipo? No, no, lo lográs fundamentalmente con esa calidad de jugadores, que no las tenía, no las tuve nunca, viste. Pero no está mal eso. Yo siempre le digo a los chicos que empiezan que yo cuando era jugador, yo jugué en la época de Pelé. Y yo interiormente quería llegar a ser como Pelé. Sabía por ahí que nunca lo iba a lograr. Pero era una meta que me propuse. Cuando empecé a dirigir, dije, yo tengo que dirigir a selección el día de mañana. Nunca la llegué a dirigir, pero son como, viste, metas como para que te motive. Tenés que quedar con una cosa que te haya dado Huracán. Huracán uno, saldo, el hito, cero. Huracán me dio todo, viste. Como te digo yo, yo me doy cuenta que mi familia y yo respiramos al conjuro de este equipo desde que yo fui hincha, nos condiciona hasta en todo, ¿entendés? Hoy más que nunca, porque esta profesión mía de hoy me lleva mucho más tiempo. Por ahí es distinta a las demás, pero me lleva mucho más tiempo. Y yo me doy cuenta que condiciono a toda mi familia al conjuro de Huracán. Pero, nada, agradecerle todo. No le puedo agradecer algo en especial. Tengo el orgullo de ser el único campeón de la historia del profesionalismo como jugador. De haber salido campeón dos veces como técnico, ahora como presidente. Ser el presidente del club. Es una honra que no tiene límite. Así que, nada, agradecerle todo. Creo que es un club que me dio todo. Me hizo tener una posición económica tranquila. Me hizo conocer el mundo. Me hizo jugar, relacionarme con gente importante. ¿Qué más se le puede pedir? Larga, extensa y también podría seguir charlándose todo. Agustín Fantasía con Carlos Babington, un excelente jugador, un gran profesional de mucho brillo. Por allí algunos lo recuerdan en momentos determinados. Como conductor y cerebro, junto con Brindisi y con la rosa de aquel huracán del 73. Como ese rubio de pelo largo, exquisito, que en el Mundial de Alemania bajó una pelota en el partido contra Italia. Una pelota que se había ido casi hasta la estratosfera, como diría un amigo nuestro. Y bajó la pelota y la puso debajo de la suela. Y eso generó el aplauso de todo el estadio en el partido en el que jugaban Argentina e Italia. Y le valió seguramente a Carlos Babington, con el magistral pase a Hozeman, que empató el partido con Italia. Ser contratado por un club alemán para las siguientes cuatro temporadas.